Mira sus ojos medio desorbitados que tiene, weón. Mira esos ojazos, weón, mira, mira. Esa huevada parece un anime, weón, mira. No, y tiene la ceja de Goku también, ¿no? Sí, la ceja de Goku también. Tienes tu foto de bebé. Mira la foto de bebé de ella, veamos la de bebé. ¡Hala, mía! ¡Hala, cojita! ¡Eso es un cuy, weón!